de la Federación. Bueno, antes que nada, saludar, digo, más que nada, bueno, estamos acá los trabajadores del Sindicato de Sindicato de Sindicato de Capital, mi nombre es Sergio Roldán, soy el secretario general del Sindicato de Sindicato de Sindicato de Capital, también estamos desde la Federación, pero más que nada apoyando a los compañeros de Clarín, estamos muy en contacto con los compañeros, sabemos de este locau patronal que se está viviendo en esta empresa de AGR, no solamente en la actividad, bueno, de los gráficos, sino también la actividad se entera, también tenemos conflictos yo creo que esto no es más ni menos que una avanzada no solamente de la patronal sino también en complicidad con este gobierno actual eso hay que decirlo y seguramente las empresas hoy ven un semáforo en verde para avanzar en contra de los trabajadores y obviamente cuentan con la complicidad de un ministerio de trabajo y la complicidad también de este gobierno actual así que más que nada nos venimos a solidarizar con los compañeros con los compañeros de Clarín y otras empresas más que también está habiendo conflictos por despidos y por esta avanzada de la patronal que ven como recién decía bien digamos el camino libre para avanzar en contra del movimiento obrero sabemos de que no solamente es esta lucha de Clarín sino esta lucha es de todo el movimiento obrero sabemos de que si ganamos, ganamos todo así que estamos acá acompañando a los compañeros del sindicato Saltero Capital y también diciendo bueno que yo creo que esto del principio acá lo importante es que toda la clase obrera se pueda lograr unir y que también la dirigencia sindical a nivel nacional haga lo que tenga que hacer porque nosotros creemos también de que esto lo estamos viendo todos todos los trabajadores del país donde las empresas avanzan y demás y también estamos viendo un silencio de parte de la central obrera a nivel nacional así que más que nada queremos que despierten de una vez y que acompañen a los trabajadores y más que nada hagan lo que tengan que hacer porque para eso están al frente de la dirigencia nacional Muchas gracias